¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. En este momento aquí en el puerto de Tampico tenemos una temperatura de 33 grados centígrados con sensación térmica que se reporta ya en 39 grados. A la 1.30 de la tarde aproximadamente teníamos una sensación térmica de 40 grados aquí en nuestra zona. Vamos a continuar con mucho calor, hay que estar preparados. Humedad relativa del 63%, punto de rocío 25 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento aquí en nuestra zona se está registrando una velocidad de 23 kilómetros por hora proveniente del sureste y la presión atmosférica, diferencia de los días anteriores, en este momento se encuentra baja en 1.009 milibares. Lo saben, presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Ya les habíamos comentado desde el día de ayer que la depresión tropical 11E se estaba registrando ya solamente como una baja remanente, no afecta el territorio nacional, se localiza en el océano pacífico y se sigue desplazando hacia el noroeste. En este momento lo que sigue ocasionando problemas con algunas precipitaciones de carácter moderado a fuerte es el desplazamiento de ondas tropicales y el desprendimiento nuboso que están generando hacia el interior de nuestro país. Tenemos la onda tropical número 28 y también la onda tropical número 29. Esta onda tropical se sigue desplazando hacia el oeste generando el incremento en la probabilidad de precipitación sobre todo hacia el sur y sureste de nuestro país. En el transcurso de estas próximas horas aquí en el puerto de Tampico vamos a continuar con una elevada probabilidad de precipitación. Para el día de mañana la probabilidad de lluvia se está pronosticando de un 80% y no se descarta la presencia de estas precipitaciones sobre todo en el transcurso de la noche y durante las primeras horas del día. Recuerden, independientemente de que el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando algunas lluvias para la mayor parte del litoral del Golfo de México, vamos a continuar con valores de temperatura bastante cálidos. Los valores máximos de temperatura estos próximos días seguirán oscilando entre los 30 a 32 grados centígrados y las sensaciones térmicas ya estarán superando los 35 grados. Tal es el caso de que en este momento tenemos una sensación térmica en nuestra zona de 39 grados centígrados, pero hace unos cuantos minutos estábamos registrando ya 40 grados en cuanto a la sensación térmica se refiere aquí en nuestra zona y así se espera que continúen estos próximos días aquí en el puerto de Tampico, donde se va a seguir registrando todavía mucho más calor a diferencia de nuestro estado. Es para la mayor parte de la porción noroeste, norte y también hacia el noreste de nuestro país. Ahí los valores máximos de temperatura seguirán superando los 40 grados centígrados y las sensaciones térmicas posiblemente estén alcanzando hasta los 44 o bien los 45 grados centígrados. Independientemente de que todavía estamos a la espera de precipitaciones importantes en la mayor parte del territorio nacional, los valores de temperatura sobre todo por la tarde seguirán ocasionando problemas. Ya saben la recomendación, hay que mantenerse muy bien hidratados y tratar de protegerse lo mayor posible de los rayos solares. Aquí en nuestra zona les comentaba la probabilidad de lluvia para el día de mañana será de un 80% y a partir de pasado mañana estará oscilando entre un 60 y hasta un 70%. No descartamos la presencia de ligera actividad eléctrica, sobre todo en el transcurso de la madrugada y ya por la tarde vamos a continuar con una condición de cielo mucho más despejado y soleado, mucho calor aquí en el puerto de Tampico y algunas lluvias e inestabilidad durante las primeras horas del día. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes, muy buen provecho. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde y agradezco el patrocinio de mi vestuario de Kulanchik. Gracias. Gracias.